Y pescadores de Tamaulipas, afectados por las lluvias, no han podido retomar sus actividades. Marco Antonio Sánchez, del equipo de Hora 21, estuvo ahí. A río revuelto, ganancia de pescadores, dicta un dicho popular. Pero para los pescadores de la comunidad de la pesca, el paso del huracán Ingrid fue la excepción. No, hay días que no agarra uno ni para comer. Nazaret y su esposa viven en la colonia Miguel de la Madrid, en la ribera del río Dárcena. En estas playas, a escasos metros de su vivienda, tocó tierra el huracán Ingrid. Los amarres de su embarcación apenas soportaron los torrentes del meteoro. Los cerca de 80 lugareños que viven de la pesca en esta comunidad, aún no saben cuándo las aguas de los ríos y lagunas volverán a su nivel. Pero ya pasando aquí la creciente, a veces también no queda nada. Hay días que tarda para recuperarse aquí. Como el camarón, el camarón va a tardar, se ha perdido dos, tres meses para que haya el camarón. Lo que hoy ocurre en estas aguas turbias no es normal. La pesca de jaiba, sierra, camarón o robalo es escasa e impredecida. Sonia espera ansiosa una de las despensas que miles de mexicanos aportan al programa Súmate Ya. Samaulipas también ha afectado, mucha gente ha afectado, el mar, los pescadores, porque siempre se olvidan de los pescadores. Hoy no fue un día productivo para Nazaret, pero con optimismo sabe que pronto las aguas retomarán su causa. Con imágenes de Pepe Sosa, Marco Antonio Sánchez, Noticieros Televisa.